¿Quién diría que el mink y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviarillo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalías Tú vas al banco y yo prefiero la alcancía Oigo cerradito y prefieres lo conmigo Tú vas al punto y yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironías ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano Si que te amo y que me ames es una ironía ¡Qué bendición la mía! Despertar junto a ti cada día Yo trovador y tu estudiante de economía Tú con los números, yo con la filosofía Y aunque suene imposible en teoría Al amor le importan poco las ototías Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía ¡Los esos años! ¡Qué bendición la mía! ¡Qué bendición la mía! ¡Qué bendición la mía! ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Y que te ame y que me ames es una ironía, qué bendición la mía, despertar junto a ti cada día. Gracias por ver el video.